Y en Culiacán, Sinaloa, fue detenido Francisco Javier Sazueta Rosales, alias El Pancho Chimal, presunto jefe de escoltas de uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y Barra Archibaldo Guzmán Loera. A este sujeto se le relaciona con la emboscada del 30 de septiembre del 2016 en la entrada de Culiacán para rescatar a uno de los suyos, Julio Oscar Ortiz Vega, alias El Kevin, en la que, usted recordará, murieron cinco soldados y diez más resultaron heridos. En el cateo fueron asegurados dos millones de pesos en efectivo, armas largas, droga y equipos de radiocomunicación.